Efectivamente Gabriel, hablamos con el dueño del restaurante Chelinos, el señor Juan García, para que nos dijera cómo sigue la situación después de hablar con las autoridades por el incremento que se veía de mujeres prostitutas alrededor de su área y esto fue lo que nos dijo. Fíjense que ahora le ha disminuido muchísimo. Todavía se mira una que otra, pero nada como estaba. Juan García, el dueño de Chelinos que se encuentra ubicado en la avenida Robinson y Southwest 42, nos comenta vía telefónica que ya no se ve tanto carro recogiendo a las mujeres en la calle y que ya no se ven tantas mujeres como antes. Es bueno que buscamos apoyo sobre esto, porque ya mucha gente no quiere venir porque está, pues como el problema que había aquí en la calle, todos están muy contentos que ha mejorado muchísimo. También señala García que siempre hay policía revisando el área desde temprano hasta en la noche y que si ven prostitutas de inmediato la policía se encarga de retirarlas. Hemos estado conscientes sobre el problema de prostitución en esa área y nosotros utilizamos agentes encubiertos lo más seguido que se pueda para hacerle frente a este tipo de actividades ilícitas. No nomás en esta área, sino en otras también. Nosotros estuvimos en el área del restaurante y ese rato que estuvimos ahí estuvo la calle muy tranquila y no se vieron actividades sospechosas. Al parecer las autoridades están haciendo su trabajo. Seguiremos monitoreando de cerca este tipo de problemas lo más que se necesite. El señor García ahora se encuentra contento ya que su clientela ha aumentado y la gente que va con su familia a comer se siente más tranquila sabiendo que ya no hay actividades de este tipo. Contentísimo, contentísimo y gracias por su apoyo a Telemundo y a todos ustedes. Así es que recuerde, si usted ve personas sospechosas que piense que se están prostituyendo o haciendo cosas ilícitas, marque de inmediato al 911 y si está pasando por cualquier problema, busque apoyo y ayuda. No se quede callado porque si hace escuchar su voz puede hacer la diferencia como fue en el caso del señor García. Hasta aquí mi reporte Gabriel, regreso contigo.